¡Como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! ¡Campeones d'Europa por un decimaver! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, 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 ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! Si fuiste el campeón de Europa por un decimaver. ¡Eeeeh! ¡Al ¡Ale Madrid! ¡Ale Madrid! ¡Viva España! ¡Ale Madrid! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo los pardillos! ¡Que le habéis ganado! ¡Viva Cardoncillo! ¡Viva el Barça! ¡Los pardillos! ¡Por Dios! ¡Qué alegría más grande que me llevaba ahora de ver que había pardillos del Barça! ¡Estaba por echarle agua! ¡Por esos pardillos! Estaban agazapados. ¿Estás fijado que estaban agazapados ahí? ¡Eh! ¡Estaba chichas ahora! ¿Qué más te das? ¡Ya está mojada! ¡No me hagas el esto, chicos! ¡Por favor! ¡Vete! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Grabas! ¡Grabas! ¡Ale Madrid ya! ¡Ale Madrid ya! ¡Ven por favor! ¡No! ¡No puedo! ¡Que le pasa a la policía después! ¡Machi! ¡Machi! ¡No puedo, chicos! ¡Ale Madrid ya! ¡Ale Madrid ya! ¡Ale Madrid ya! ¡Venga! ¡Venga, venga!!! ¡Venga, venga! ¡Núne! ¡Andy! ¡No canso! ¡Andy! ¡Andy! ¡Andy te voy a tener dud a todos! ¡No! ¡No, enveje! ¡No, enveje! ¡No, enveje! ¡Portada nada esta chica! ¡Portada nada! ¡Venga, ladrie! ¡ 처be! ¡DUNTI ME CON MODORES! ¡Venga! Flagl job. ¡ marriagei bonito! marked ya para que montaje orden a las cha2 ministerio dijo... ¡Portada no se lo haga! ¡Venga, papá! Gracias por ver el video.